Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias a KeepCoding por la maravillosa experiencia que ha sido a lo largo de todos estos meses. Yo me lo planteé más que nada con un reto personal, el hacer el Bootcamp y realmente que lo fue. Estoy personalmente y también mis compañeros de equipo y seguro que el resto de participantes del Bootcamp también están encantados. Ha sido realmente difícil. Ha habido sin duda momentos difíciles, más de uno y más grave que otros, pero al final yo creo que ha merecido realmente la pena. Y entonces, bueno, pues gracias Sandra por tus palabras y bueno, pues paso a presentar el trabajo Fit de Bootcamp que hicimos, que bueno, como veis ahí, pues va de política y va de resultados electorales. Entonces, esto es un trabajo que se pensó pues para estudiar resultados electorales. Resultados electorales en este caso, pero que es generalizable, pero en este caso eran los resultados electorales de las elecciones generales en España en los últimos años, concretamente las cinco últimas elecciones. Y entonces, bueno, pues lo que hicimos fue pues intentar, ya que los resultados suelen estar a veces un poco confusos y es difícil de consultar, bueno, pues hacer digamos una forma, una forma de decir un data frame, es decir, una base de datos, digamos, pues de los resultados electorales con la máxima desagregación que sea útil, que en este caso son pues 36.000 secciones electorales. Es decir, una sección electoral es básicamente, no solo, pero fundamentalmente es la urna donde vamos todos a votar, al menos pues estamos aquí en España. Y bueno, pues básicamente es eso, esa es la máxima desagregación que pueda haber, no es exactamente así, pero esa es básicamente la máxima que pueda haber. Entonces, bueno, pues estamos hablando de una cantidad de ingente de datos, pero dijimos, bueno, ya que tenemos los datos electorales, pues vamos a intentar relacionarlos también, pues con datos sociodemográficos, es decir, con las pirámides de edades que tienen estos señores votantes aquí, que votan en cada una de las secciones electorales, con el paro que se pueda más o menos estimar que tienen esa gente que vota en cada sección electoral, la renta per cápita, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver si obtenemos algún tipo de relación o al menos decimos, bueno, dejamos los datos listos para que los clientes, quien sea, pues intenten buscar relaciones entre los datos electorales, los datos a cada partido, la participación, todo ese tipo de porcentajes que vemos siempre, y pues los datos sociodemográficos que hay, pues en tantos casos. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues también hicimos una serie de modelación de territorios, es decir, si queremos modelizar, por ejemplo, pues el voto en España, pues quizá no necesitemos 36.000 secciones electorales, sino que nos basten con unas cuantas menos, de hecho, basta con muchísimas menos de 36.000, y entonces, bueno, pues también hicimos un pequeño análisis de si los mensajes de Twitter están relacionados o no con, o sea, antes de las elecciones, están relacionados o no con las elecciones, con las elecciones, y también vimos un pequeño estudio del CIS, de cómo hace el CIS, cómo dice que hace las encuestas electorales antes de las elecciones generales. Entonces, bueno, pues ahora veremos algunos ejemplos de cómo lo hicimos, hemos añadido también, pues una, a Geopandas, Geopandas se utiliza para hacer un, bueno, pues mapas, mapas en este caso, que serían las secciones electorales, y luego haremos unos ejemplos. Entonces, bueno, pues el trabajo en sí estaba estructurado, pues en, bueno, pues lo explicamos y tal, en esta app, que viene luego mucho más completo de lo que os puedo explicar yo ahora, y entonces, bueno, pues los elementos fundamentales son cuadernos de Python, y entonces están en este repositorio, que, bueno, obviamente tiene un enlace desde esta página web. Entonces, bueno, os explico brevemente lo que es la estructura en sí del trabajo de Bootcamp. Bueno, pues aquí tenemos los datos del INE, obviamente, pues los datos del CIS, los datos del Ministerio de Interior, que no está el logo aquí, pero son donde sacamos los resultados electorales, los datos de Twitter, entonces aquí, pues fabricamos una serie de cuadernos mediante Google Collab, que luego están subidos y adaptados, obviamente, a la nube, en este caso a la nube de Amazon. Entonces, bueno, pues hicimos unos pinitos con Tableau, no nos dio tiempo, digamos, a conectarlo, digamos, con Tableau, y, bueno, pues utilizamos de tres en todo tipo de paquetes para hacer la aplicación que se ha puesto antes. Entonces, bueno, pues no es una estructura muy complicada, una estructura muy complicada, pero bueno, pues esta es, y si queríamos, pues explicárnosla. Entonces, bueno, vamos a ir con los resultados electorales. Entonces, a priori uno podría pensar que ya están todos sistematizados y que es una especie de hoja de cálculo gigante donde esté ya todo, donde el Ministerio de Interior ya te lo da todo hecho, pues no. Estos son los resultados electorales que suministra el Ministerio de Interior. no parece muy acogedor. Y no lo son. Pero aquí está toda la información que hace falta. Lo que pasa es que hace falta sistematizarla. Y realmente nos explicaron en el bootcamp que el 90% del trabajo sería pasar de esto, que está aquí, que es lo que sale del Ministerio de Interior, a esto, que es, digamos, ya una base de datos bastante más ordenada. Y vemos aquí, pues, que estos son los resultados electorales para una determinada elección. Esto es para de noviembre del año 2011. Y vemos aquí que tenemos las 36.000 secciones electorales. Y aquí tenemos, pues, los resultados. Este es el número de votos, básicamente. Este es el PP que gana aquí. Esto es una provincia, creo que es Almería. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos sistematizado ya de una manera ordenada, pues, son los resultados electorales. Ya digo, la mayor parte del tiempo en este tipo de proyectos se pasa, pues, transformando estos datos que asustan en esto, que es ya más legible. Estos son los datos electorales en sí para una elección. Lo que pasa que, como ya dijimos, hemos añadido también datos sociodemográficos, es decir, pues, paro, etcétera, etcétera. Si podemos ver aquí, bueno, nos podíamos mostrar las 99 columnas porque sería imposible, pero aquí sí que listamos los nombres de las columnas. Entonces, vemos aquí que hay partidos, etcétera, PNV, etcétera, que están aquí ya metidos. Pero luego hemos puesto, bueno, pues, rentas de las secciones electorales, la renta de edades, etcétera, etcétera, los afiliados a la seguridad social del municipio donde está esa sección electoral. Y, bueno, pues, más tipos. Esto, obviamente, es las pirámides de edades de la sección electoral. Entonces, bueno, incluso de 0 a 4 años y de más de 100 años, etcétera, etcétera. Y luego hemos añadido columnas que pensamos que luego nos serían útiles, como, por ejemplo, decir, bueno, pues, ¿qué porcentaje de esta población está entre 20 y 64 años? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, tenemos ahí para cada elección y para cada sección electoral las 36.000, pues, todo este tipo de información de cada una de ellas. Y, entonces, bueno, a partir de aquí, a partir de aquí, pues, ya podemos hacer nuestros modelos. Si vamos a suponer, como es el caso, que queremos, pues, estimar, bueno, vemos, hay una diferencia, obviamente, en cada sección electoral de voto entre el PSOE y el PP, pues, vamos a ver cómo se relaciona, pues, con la renta de salario, la renta de pensiones, etcétera, etcétera, o con la comunidad autónoma donde está esa sección y a modelizar así. ¿Cuántas? O sea, ¿cuántos modelos podemos hacer? Infinitos. Porque, evidentemente, dices, bueno, pues, podemos modelizar también quién quedó cuarto en cada sección en función, digamos, de los salarios, etcétera, etcétera. Pues, ya digo, esto es una herramienta, vamos, una base de datos ya hecha, muy útil, una por cada elección y, bueno, luego se pueden conectar una elección con otra. Y, entonces, bueno, pues, dimos una serie de ejemplos, creo que eran 7-8 cuadernos donde, bueno, pues, modelizamos, modelizamos, pues, en distintas variables, diferencia entre partidos, pues, de dónde viene, con qué está relacionado el voto a box, según qué secciones y tal, y, entonces, bueno, pues, sacamos luego información. Esto, digamos, es un cuadro donde te viene, digamos, la importancia que tiene cada variable a la hora de estimar esa variable. Por ejemplo, la diferencia de voto entre el PSOE y el PP en abril del 19, pues, vemos aquí que las variables más importantes, pues, son el paro, luego también la renta es importante, luego también los afiliados a la seguridad social que estén en el municipio, y estos son las variables más importantes, y luego, bueno, pues, también la comunidad autónoma donde esté esa sección electoral. Entonces, bueno, pues, lo que tenemos en Bootcamp es, ya que hemos tenido en cuenta todas estas variables y es un modelo tan complicado y tal, pues, decimos, bueno, pues, nos quedamos solo con estas variables y hacemos un modelo que es casi tan bueno, pero luego mucho más simple. Y, entonces, bueno, pues, también utilizando Geopandas, pues, podemos hacer una especie de clustering, según, bueno, pues, si aquí hay secciones electorales que tienen el mismo color es porque tienen unas características más o menos similares entre sí. Estos son los datos sociodemográficos de las secciones de Santander, es que soy de ahí, por eso le hicimos aquí la sección de Santander, y vemos aquí que este es el Sardinero, esta es la zona del Sardinero, está aquí, que, bueno, tiene unas características sociodemográficas, es decir, es, digamos, los barrios, es el barrio rico de Santander, que tiene unas características y tal, y, entonces, bueno, este es el centro que tiene, digamos, unas características propias también, etcétera, etcétera. Y, curiosamente, como cabe esperar, digamos, pues, los clústers en base a datos sociodemográficos se correlacionan perfectamente con los datos de Voto. Entonces, bueno, esto es, digamos, un ejemplo de los ocho que hicimos, pero es posible utilizar las mismas bases de datos, pues, para otras variables que puedan surgir en el futuro, por ejemplo, se está hablando del partido de España Vacía, que dice, bueno, que se va a presentar en los municipios, en las provincias donde están, que la población es poco de ENSA, etcétera, etcétera, y dices, bueno, pues, uno podría pensar que, como ya tenemos los datos de la última elección, pues, ¿podremos modelizar, de alguna manera, el voto a Teruel existe en la provincia de Teruel? Y sería, por ejemplo, pues, una cosa de decir, bueno, pues, es posible que si hay un número mayor de voto a Teruel existe en unos municipios que tengan más o menos densidad, o más o menos, o más o menos, pues, no sé cómo decirlo, o sea, más o menos renta per cápita, o que haya votado al PSOE en elecciones anteriores, más que el PP, etcétera, etcétera, bueno, pues, es posible perfectamente sacarlo mediante los bases de datos que tenemos. Entonces, ya he dicho, es un trabajo realmente que ha sido muy interesante. Hemos utilizado, obviamente, muchos tipos de, digamos, algoritmos para hacer este tipo de correlaciones y tal, estos random forest, las redes neuronales, etcétera, 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 y aquí gastamos bastante tiempo. Entonces, bueno, otra preocupación que teníamos, o objetivo, era, es decir, bueno, pues, hay 36.000 secciones en España. Entonces, bueno, ¿cuántas podemos escoger, o el número mínimo, o un número chiquitín, que no sean 36.000, para que más o menos se pueda modelizar toda España? Y entonces, bueno, pues, el resultado es que esta es, digamos, la, tomamos datos de noviembre del 19, intentamos ver a ver si éramos capaces de modelizar las elecciones del 16, en junio del 16, y la verdad es que veis aquí que la estimación y lo real, pues, dices, bueno, pues, al PP hay una diferencia de un punto, del PSOE hay 0,5 puntos porcentuales, a Ciudadanos hay 0,4 y tal, es decir, se ajusta bastante. Y diréis, bueno, ¿y cuántas secciones electorales de esas 36.000 hizo falta? Pues, una 70. Es decir, bien escogidas, bien escogidas, pues, basta con coger, digamos, una de cada 500 aproximadamente, o sea, el 0,2%, y veis aquí cómo se ajusta de bien estos resultados, y tal, está muy bien. Básicamente, eso significaría que si quisiéramos estimar el resultado de las próximas elecciones, bastaría con hacer una encuesta, no en toda España, sino, digamos, en una serie de número de electores en esas 63, 66 secciones electorales. Es decir, que, digamos, que quien quisiera utilizar esto, pues, iba a ahorrar, pues, potencialmente bastante dinero. Es decir, también lo hicimos con Zaragoza, por ejemplo, y aquí, aunque aquí el resultado no fue muy bueno. Me da la impresión que aquí lo que pasó fue que, al final, tomamos demasiados pocas secciones. Aquí tomamos ocho secciones, de todo Zaragoza. Toda la provincia de Zaragoza tiene 800. Pero bueno, en fin, esto es, digamos, pues, una cosa que, que realmente, pues, queríamos conseguir al principio, y pensamos que, más o menos, pues, pues, también lo conseguimos. De nuevo, pues, análisis de resultados electorales. Y luego, finalmente, bueno, también hicimos un estudio de Twitter, a ver si realmente se correlacionaban, pues, los mensajes de Twitter con los resultados electorales que venían después. Entonces, esto se refiere a abril del 19, a las elecciones de abril del 19. Entonces, bueno, aquí tenemos una muestra de los cientos de miles de Twitter que hemos analizado. Entonces, aquí tenemos también, pues, podemos, aquí en la muestra que tenemos, pues, podemos apreciar las disquisiciones de un señor que se llama el CID Fosteador. Bueno, esto está, luego, bueno, pues, hay que hacer una limpieza, evidentemente, de estos datos. Y luego, pues, los podemos correlacionar con datos geográficos del INE y con análisis del sentimiento positivo o negativo. Por lo cual, el CID Fosteador tiene sus propias opiniones. Y entonces, bueno, pues, luego intentamos correlacionar a ver si tiene mucho que ver con el resultado que hubo después en las elecciones. La respuesta es no. O no parece, o no de momento, o no hemos sido capaces de correlacionarlo bien. Pero, bueno, sí queríamos, pues, tener en cuenta, digamos, eso e intentar buscar. Hay que decir que esto lo hicimos, fundamentalmente, en los cuadernos de Collab. O sea, intentamos optimizarlo utilizando el SageMaker de Amazon. Y realmente, pese a estar dando vueltas el algoritmo, más de cinco horas ahí en la nube, y costaba cierto dinero, la verdad es que la mejora era muy chiquitita. Con lo cual, dices, bueno, pues, un ejercicio inútil, pero al menos, bueno, al menos no lo hemos hecho tan mal, ya que Amazon no ha sido capaz de mejorarlo. Entonces, bueno, pues, una serie de conclusiones a sacar. Es decir, bueno, que es posible, lo hemos hecho nosotros, con lo cual puede hacerlo mucha gente, el sistematizar, digamos, los resultados electorales y correlacionarlos, pues, con datos sociodemográficos, que obviamente, bueno, pues, son unos cuantos de ellos. Hay potencialmente infinitos. Y, bueno, pues, a medida que pasa el tiempo, y, bueno, pues, cada vez tendremos más datos de ambos, no solo de deducciones, sino también de datos sociodemográficos y tal. Entonces, bueno, pues, podemos ver también la importancia de las variables que hemos visto antes, pues, renta, etcétera, etcétera, que más o menos confirman la sensación que podemos tener. Y entonces, bueno, pues, podemos modelizar también territorios de una manera más o menos eficiente y sencilla. Entonces, bueno, aquí decimos que Twitter puede no ser un buen predictor, al menos lo que nosotros hemos visto. Quizá lo sea, o quizá lo es ya, pero nosotros no hemos encontrado evidencias que lo sea. Entonces, bueno, pasos a seguir. Lo hemos hecho todo con Python, aunque pensamos que R abre también muchas oportunidades, especialmente, especialmente, y esto es un tema que ya he comentado con los profesores del Bootcamp, el paquete Shiny para hacer aplicaciones sencillas, pensamos que sería una gran ayuda, pues, el que se enseñara en el Bootcamp. De hecho, de haberlo sabido a tiempo, porque yo personalmente no conocía la existencia siquiera de Shiny, pues, pues, sin duda lo hubiéramos utilizado para dar, digamos, pues, una mayor visibilidad a los, a los datasets. Hay muchas cosas que hacer, pues, obviamente, un estudio más profundo y mejor del que hemos hecho de la modelización editorial, de territorial, de Twitter, y por qué no utilizar también otras redes sociales, Twitch, etcétera, etcétera. Y, entonces, bueno, pues, es obvio que, bueno, ¿por qué nos tenemos que limitar a hacer cinco elecciones y no siete elecciones? ¿O por qué solo elecciones generales y no autonómicas o municipales, etcétera, etcétera? Es decir, ahí, digamos, el universo es infinito. Y, entonces, bueno, pues, quizás sistematizar, digamos, pues, los cuadernos y tal, de manera que, qué sé yo, pues, sea capaz de, y de hecho, pues, sí, es así nos enseñó en ese momento, en arquitectura, pues, de que se pueda producir, digamos, una descarga automática de datos. Es decir, pues, los datos, efectivamente, sociodemográficos, que sé yo, los datos de paro que salgan cada mes, pues, el poder tener un sistema, pues, que los vaya descargando automáticamente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, esto es, esto es, digamos, pues, el trabajito que hicimos. Muchas gracias.